Amigos, en este vídeo les voy a enseñar cómo prender las luces del carro en un viaje lleno de polvo. Bueno, primero enciende las luces de tu coche para un viaje polvoriento. Las luces del coche estarán en su casa. Arrastralos aquí. Solo tienes que ponerlo aquí. Y una vez que los coloques aquí, enciende las luces del coche y abre las puertas. Una vez que abres las puertas, entra en el coche y luego solo necesitas hacerlo con el botón izquierdo del ratón. Tienes que apretar este botón aquí. Y ahora, como puedes ver aquí, has encendido las luces del coche, ¿vale? Bueno, eso es las que mete todo. Si te echo una mano, por favor aprieta. Dale al botón de me gusta y suscríbete para más contenido. Cuídate. Adiós.